Se está haciendo el análisis del proyecto de presupuesto que envió la gobernadora Indira Vizcaíno Silva al Congreso del Estado en las comisiones, además en cada una de las fracciones y se tiene diálogo con los organismos autónomos para ver sus necesidades, pero en términos generales es una buena distribución de los recursos públicos, así lo indicó el diputado del PRI Jesús Dueñas García, está hecho de manera responsable. Bueno, yo creo que cada fracción y cada diputado está haciendo lo propio de manera personal, pero también como fracción en el PRI nos hemos reunido ya, hemos hablado del tema y repito, nos parece un presupuesto que no tiene mayor impacto negativo, me parece que es un presupuesto que entiendo así lo definió la administración estatal y me parece que lo define de la manera en la que pueda ser efectivo, en la que pueda ser útil para el próximo año y pues bueno, a nosotros nos tocará precisamente seguir en ese análisis que todavía lo estamos llevando a cabo. Ya se aprobó la ley de ingresos, entonces hoy lo que sí entendemos es que ya las modificaciones van a ser muy complejas, muy complicadas, porque precisamente ya se definió y ya se aprobó la ley de ingresos. Y bueno, en este sentido me parece que la distribución como lo mandan en el proyecto, hasta lo que hemos revisado de manera personal y lo que hemos platicado con los integrantes de la fracción del PRI, nos parece un presupuesto que no tiene mayor impacto negativo. O sea, no hay de mucho para dónde moverle. No, 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 realmente no, me parece que seguramente tendrá que hacer más gestiones la gobernadora, hay un gran interés en definirle más presupuesto al tema de programas sociales y creo que no está mal, me parece que la pandemia pues sí ha afectado muchísimo a la población, habrá que analizar también, en un tema personal que a mí me interesa mucho es el tema de discapacidad. Reconoció que además se da un fuerte impulso a los programas sociales, a las demandas de la gente, sobre todo que Colima será ejemplo de la atención a las personas con discapacidad o la pensión universal. Y hay algo que tengo que reconocer de este presupuesto donde se está prácticamente destinando cubrir un sector de la población con discapacidad que está descubierto con el tema de las pensiones, que a nivel federal lo consideran hasta los 30 años y bueno, hay un sesgo en la población entre los 31 y los 59 años, perdón, los 60 y... Sí, 59 años me parece que todavía están desprotegidos en ese tipo de pensiones y ahí la gobernadora, muy puntual y quiero reconocerle precisamente eso, que se está atendiendo a este sector de la población, a este grupo de la población que está desprotegido en esa parte y me parece que eso es de resaltar, de mucha importancia, porque es un tema que a mí me interesa mucho, que lo hemos venido trabajando en los últimos años y podría resaltar que en ese sentido se está caminando de una manera correcta. Al ser parte de ese presupuesto a la ley de ingresos que ya fue aprobada por el Congreso del Estado, no podrá ser modificado por el Poder Legislativo, es un paquete económico justo. Para Noticias 12.1, Sobeida Moreno.